Le he abierto el show a Rubi Pérez, estuve en Chunares Pala el año pasado con Héctor Acosta. Con el Torito, la gente de Guadalajara. Sí, celebrando el Día de la Madre, en el Banco Infinity con Sergio Vargas. Al principio que llegué aquí también. Bueno mi gente, ya saben, si quieren mantener la conexión, si quieren, este hombre la tiene todas, todas, todas realmente. Manténganse en sintonía, nos vemos este próximo sábado, donde traemos muchas cosas especiales. El número de contratación es el 646-209-9382. Ese es tu espacio, nos vemos la semana que viene. Gracias por mantenerse con nosotros en conexión. Este fue su programa Entre Todos. Pero no me culpe mi pueblo querido, aunque esté muy lejos, estoy contigo, con mi familia, con mis amigos. Pueblo mío, ay pueblo mío. ¡Allá no vemos el saludo! ¡Allá no vemos el saludo! ¡El niño Correa! ¡Allá no vemos el saludo! ¡Allá no vemos el saludo! ¡Para Santo Domingo y todo el mundo! ¡El mejor canavá!